Hola titanes y hoy vamos a reclamar el premio número 3 del día 3 en el calendario de Adviento Si te preguntas porque estoy en una chimenea, no lo preguntes Estoy porque aquí está cerca el calendario de Adviento Bueno, estamos en el día 3 de la actualización de Navidad Así que vamos a reclamar el día 3 aquí en el calendario de Adviento A un lado del minijuego de Board ¿Ya dio la noche o no? Así que vamos rápido Caja número 3 y tomar 3000 panes o galletas de jengibre Está muy bien Isaac, está muy bien Isaac claro, caja 3000 Caja 3, premio 3000